Se ha contribuido a la primera conferencia, al estado de los 10 minutos, casi 9.45. Te arrojáis, que hoy nos conocemos, que tú puedas hacer un buen proceso. Un detalle de este año y a la mañana. Bueno, buenos días. Me gustaría mostrar un caso de éxito que me ha realizado entre el BEP y el cósmico de éxito. El producto tenía éxito sólido. En primer lugar, realizar una transformación fiscal, la compra directa al correo de la marca. En todo lo que tenía que ver, el proceso de referencia. En segundo lugar, definir un mapa de análisis óptimo para los miles. En tercer lugar, poder entender el rol y el peso que tiene que tener las expectaciones del punto de vista del cliente y las expectaciones del punto de vista de su borde. En cuarto lugar, analizar cuál es la mejor habilidad de lo que tenía, tanto el punto de derrobas como el coste de la adquisición. Y por último, hacer un análisis de los consumidores de servicios sociales. La campaña me gustaba de tres fases. La primera fase era la fase de rebajas. La segunda fase era la fase de rebajas, como un elemento de formación fiscal y digital. Y la segunda fase, una fase de oposición, enfocada a personas que hubieran llegado a la persona en el camino pero que no hubieran analizado la compra de la gente en el camino. Este periodo cumplía tanto en el periodo de rebajas como en la parte posterior y en la mitad posterior que dejábamos en la parte de rebajas. Como procedimiento de comunicación, nos marcamos en primer lugar, desde el punto de vista de rebajas, conseguir un 200% en la parte de la adquisición y un 1% en la parte de reformas. Esto quiere decir que con cada 2% en la parte de la adquisición, esperábamos recuperar 2% en la parte de la adquisición y con cada 2% en la parte de la adquisición y esperábamos recuperar 10%. En la parte de costos de la adquisición, esperábamos recuperar un 5% en la parte de la adquisición y un 10% como objetivo en la parte de reformas. En la parte de cobertura, proponíamos conseguir un 10% de cobertura adicional en términos de situaciones únicos en cada año. Si no hemos conocido las nuestras actividades en las que nos hemos trabajado, hacemos solo un grado de una segmentación sociodemográfica, en la que, si yo creo que la autoridad, incluimos un mayor espectro, tanto a la parte de doble, como a las mujeres, trabajando desde los hombres de 24 a 64, hombres de 24 a 64, y así lo dejo de forma de identificar a las mujeres. El objetivo de realizar una acción distinta para los hombres sociales, independientemente de si tuviera un cumplimiento de mayor espectro dentro de las acciones sociodemográficas. Desde el punto de vista del 60% como comportamental, lo que hicimos fue analizar cuál era la actividad que tenía la compañía en concreto, y empezar trabajando con la compañía de operación, trabajando en tecnología, trabajando en la DST, e impactando la audiencia. Si analizamos esto desde la suerte de edad, o si lo dije, después de nuestros datos, encontramos que hemos trabajado los tres bloques. En primer lugar, la parte de ser partidata, trabajando con el CERN del cliente, trabajando con personas que no han realizado algún tipo de interacción en las campañas y las áreas previas, con un capítulo similar, y trabajando igualmente a personas que han venido al lado con distintas áreas dentro de la web. Respecto a esa compartida, entendiendo con las datas de personas que hubieran compartido, que hubieran usado, obtenido, que hubieran pedido, que hubieran relacionado con estos elementos que habíamos identificado que trabajábamos, como hemos dicho, con las familias, con el ST, trabajábamos en tecnología y con la variedad de operación. En la profesión sociodemográfica, adquirimos datos de terceros, o a prioridad de los terceros, trabajábamos trabajada con distintos elementos sociodemográficos, como comentábamos antes, cubriendo todo lo de este excepción. Desde el punto de vista de los modelos de compra programática que hemos empleado, hemos trabajado con los cuatro modelos de compra. En todo lo que tenía que ver con la migración de compra directa a compra programática, elegimos trabajar a través de un modelo de programática garantizado, donde trabajamos a parte de firmo y con un modelo ni garantizado. Trabajamos igualmente con la parte de CERN TIRIS, donde trabajamos en la parte de firmo, con el modelo ni garantizado. En la parte de PPP, nos invitamos a trabajar a puja y el modelo ni garantizado, y trabajamos en la parte de la arquivir, donde podemos trabajar todos en un modelo de puja y el modelo ni garantizado. En la parte de la arquivir, trabajamos con programática garantizado y de la red de tres excepciones. En la parte de la persona, trabajamos con los tres modelos siguientes, con la parte de orden, en la parte de PPP y en la parte de CERN TIRIS. Como estrategia de reforma, si nos vamos a la punta de parque, en el final de los tres modelos, lo que ha realizado en el último tramo, vemos que las opciones que tenemos en Paranáxia eran, por un lado, trabajar con personas que hubieran llevado a bajón, que hubieran necesitado una de las categorías de productos, que hubieran llegado hasta, a sumar al carrito donde lo hubieran llegado a contar, o que hubieran agarizado a comprar. Si hacemos foco en la última fase de formación, vamos a mencionar a las propuestas de las estrategias que seguimos. En primer lugar, por la parte de los productos, ya de estas personas que hubieran hecho el producto, impactar directamente y de la edición a las personas que no hubieran, a los que hubieran sumado el producto al carrito, pero no lo hubieran llegado a comprar. En la siguiente fase, lo contrario, impactaríamos a las personas que ya habían sumado al carrito y lo habían encontrado para llegar a conseguir el producto al carrito. Y trabajamos igualmente en el otro lado. Como resultado, desde el punto de vista de la frecuencia, encontramos que casi en el 60% de los productos habían existido impactados en el 1 y 2. Lo que nos ponemos a realizar, tenemos un uso de cargada, tenemos un uso de salud al usuario, y encontráramos, y lo confirma desde luego, que solo un nuevo conocimiento que estaba en el 60% de las acciones de Brasil. Respecto a los resultados, tenemos un indicativo. En primer lugar, nos habíamos guardado como objetivo en la parte de ROAS, un 200% en branding y un 1.000% en la parte de la forma. Y como resultado, tenemos un 1.000% en la parte de branding y un 4.000% en la parte de la forma. Esto quiere decir que por cada euro que se ha metido en nuestra campaña, hemos recuperado 10% en la parte de branding y 40% en la parte de la forma. Nos habíamos dado como objetivo en el indicativo también, mejorar nuestra participación, en un 5% en la parte de branding y un 10% en la parte de la forma. Y conseguimos un 8% en la parte de branding y un 20% en la parte de la forma. Y desde el punto de vista de la cobertura, nos habíamos propuesto alcanzar un 1.000% de cobertura adicional en términos de su aviso en el 60% 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 en el 60%. En un periodo del año anterior, un número de anuncios que se habían realizado. Hemos pasado de los 1.500 hasta 5.8, reingües, recuerdo. En base a la número de autores y últimos que habían realizado las reingües, hemos recordado un 50% las cifras de la primera anterior y la palabra report en inglés, para que la palabra rebaja, se parecía como un tópico y donde este mismo periodo. Como ya he dicho, En primer lugar, poder ir a OSP para poder aprovechar y trabajar con la meta de OSP, tanto tener la utilización alimentaria, como la secuencia, como la secundación. En segundo lugar, trabajar o dar una presión mayor para la parte de OSPX. Uno, para poder ayudar a los colegas que ingresan un PIB, con el PIB que tiene el PIB de sus colegas como marca. Y dos, para poder trabajar con una mayor utilidad para trabajar en OSPX. En tercer lugar, proponer la acción a la distribución entre la parte de OSPX y las formas. Y por último, poder ayudarnos de formatos que se hará algo bastante poco, de lo posible, como pueden ser los ciencias de la red programática, para trabajar con un mayor punto de la utilidad. Y por último, agradecerle a OSPX a las circunstancias de proyectos y si no lo hubiera sido posible. Gracias. 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 Gracias.